Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La Procuraduría de Derechos Humanos realizó 35 recomendaciones en tres expedientes por desaparición forzada, en donde urge a garantizar la verdad y justicia en la reparación del daño a las víctimas. Nuevamente, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública lideran las dependencias con más quejas por violación a los derechos humanos durante el año pasado. De acuerdo con el documento, los tres expedientes involucran a siete personas por casos de desaparición forzada. Las recomendaciones fueron realizadas a Celaya, Comonfort y Cortázar. México suma ya 194 decesos por COVID-19, con 3.441 casos confirmados, 20.105 sospechosos y 17.950 negativos. En los siguientes 15 días llegaremos a un punto en la que la transmisión será lo suficientemente dispersa para declarar la fase 3, dijo ayer por la noche el doctor Hugo López-Catel Ramírez, vocero del Gobierno Federal para el tema del coronavirus. El también subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, dijo que para calcular los casos confirmados se usa el factor 8.2 y que entonces hay que multiplicar esos casos por dicho factor. El realizar viacrucis en Viernes Santo es una de las tradiciones que se realizan año con año en comunidades de la capital. Sin embargo, debido a la contingencia por COVID-19, este año no podrán llevarse a cabo. Las zonas rurales más populares en donde se hacen las tres caídas de Cristo son Santa Rosa, Monte de San Nicolás, El Cubo, El Sangarro, entre otras. Varias personas de diferentes puntos de la ciudad asisten a las procesiones. De acuerdo con el alcalde capitalino, Alejandro Navarro Saldaña, sostuvo una reunión con el rector de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, Rubén de la Cruz Martínez, donde acordaron la suspensión definitiva de los viacrucis. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y quédate en casa a través de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.